Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy las traigo a Moda Telas y está justo aquí en frente de este monumento. Esta es mi ciudad de Lázaro Cárdenas para todas las que siempre me preguntan en los videos de TikTok que de dónde grabo. Pues desde esta ciudad la mayoría de los videos. Y miren chicos, estamos entrando y aquí tiene unos papeles pegados que dicen que es un producto nuevo. Y efectivamente es nuevo chicos porque he venido en otras ocasiones y no lo había visto. Esto es como para mantel, obviamente es de plástico pero están súper bonitos. La verdad es que en esta ocasión encontré bastantes de estos como este marmoleado. Este me encantó chicos, la verdad es que me arrepentí de no habermelo traído. Luego les digo, siempre me pongo a grabar y ya cuando menos acuerdo ya tengo que retirarme y no alcanzo. Aparte de que había bastante gente chicas, tengo que decirles la verdad, había muchísima gente. Sobre todo en la parte de allá atrás que es donde están las telas y obviamente pues las cajas se saturan. Y miren, en 69 pesitos, 69.99 está el metro de estos plásticos para manteles. Este fue otro que me encantó, este marmoleado como con verdes y cafecitos. Miren, hay bastantes, la verdad es que siento que valen mucho la pena estos. Yo por ejemplo ahorita tengo que forrar una mesita que ya, pues ya dio las últimas. Y la verdad es que voy a elegir el primero, el que les mostré, el marmoleado plateado. Este también me llama mucho la atención. Vean, aquí está este otro. Están muy padres, sinceramente, y el precio también se me hace bastante bien. Vean, este como de palmitas. También, incluso se me hace padre como ese de palmitas como para un fondo chicos, un fondo de un banner o algo así. Y están también en 69 estos, miren. Estos, estos sinceramente no son mucho de mi agrado, pero aquí se los comparto. Son estos con cuadritos y, miren, traen así detalles dorados. Para aquellas que anden buscando algo así. Miren, este sí está bonito, no está tan mal. Y había de varios, había bastantes. Había surtidito. Miren, estos también se me hacen bonitos. Para el mantel del comedor o de, no sé. Vean, a donde apunta esta flecha hay una mesa llena de estas telas. Es licra de... Esta sí se siente con algodón. Y se me hicieron padres los estampados como para hacer vestiditos para ahorita la temporada de calor. Para hacerte, no sé, blusitas de tipo tubo. Para andar súper frescas. Estas están bastante bien, chicas. Si ustedes cosen, vengan porque hay bastantes telas como estas de algodón con licra. O stretch. Miren la de abajo. Se veía muy bien. Esta otra me encantó. Por si tú tienes algún localito donde vendas frutas, verduras. Siento que se va a ver bien bonito en la pared. O tipo cenefa. Miren, o para, no sé, para la cocina. Están muy bonitos, chicos. Ahí me tuve que mover porque venía gente atrás de mí. Miren, esta fue la mesa que les mostré. Y vénganse porque también acá encontré algunas novedades. Estos creo que ya se los había mostrado en otro video. Pero ahorita vamos a darle la vuelta a este anaquel para que vean. Miren, chicos. Este es como tornasol. Les estaba comentando. Estos ya son así transparentes. Hay que checar siempre los precios. Ahí tienen los precios. Pero pues como hay de diferentes modelos, pues no, al final no se sabe de quién están dando el precio. Por ejemplo, este vasito negro que también es de metal, metal, perdón, de vidrio. Este, pues sí siento que está muy elevado, chicos. 105 pesos, miren. Y sí, creo que ese es su precio. Vean, están estos también que se me hacen padres. Estos los he visto y están en 82 pesos. Los he visto en diferentes arreglos o decoraciones de las diferentes aplicaciones. Como la de pinceras, que siempre les comento. Miren, este de cilindro también se me hace súper bien. Miren, aquí está otro florero. Este también me gusta, chicos. Se me hace diferente. Se me hace muy padre este florero que también ya se los había compartido por ahí en otro video. Ahora veo más ordenadita la tienda. Miren, hasta las pilas se están poniendo con los precios. Miren, ese es el precio de 44 pesos y es igualito que el negro. Y la verdad es que sí está demasiado elevado, chicos. El precio de ese vasito negro. Y aquí vamos a darle la vuelta a la naquel. Y miren, está este por 153. Que también se me hace diferente. Se me hace padres como tipo tornasol. Y sus formas están padres. Vean, este también me encantó, chicos. Este en 129. Por si tú vas a hacer algún evento, una fiesta ahorita en esta temporada de primavera. Me imagino como para poner frutas ahí en los centros de mesa. En estos, pues no sé, floreros. Pero así una torre de frutas súper bonita como adorno. Siento que se va a ver padre. Miren, está amplio, no está nada chiquito. Parece un molde de pastel. Y vean, acá está este florero negro que también está muy en tendencia. Lo digo en tendencia, chicos, porque lo veo. Ya saben que yo hago recorridos por todas las tiendas. Y veo la decoración negra en casi todas las tiendas. Si no es que en todas. Vean este también que parece tubito de ensayo. Se ve muy bonito. En 139 están estas macetitas. Miren. Qué padre se ve esta. Lo malo es que tienen el fondo verde, chicos. Si quieren así como el fondo azulito, las vi en Gualdos. Allá tienen con fondo azulito, que es el que sí me gustó. Miren las peceritas, que también siempre las tienen aquí en... En Modatelas. Ahí están los precios. Miren, este también se me hace muy padre, este florero. Muy bonito. Y vean, este fue mi favorito. La verdad es que quería llevármelo, chicos. Pero sí se siente ligeramente delgadito. No están tan delgaditos, chicos. Pero sí, más o menos se siente y sentía que se me iba a quebrar. También trajeron de novedades aquí en Modatelas algunas flores. Miren, estas, por ejemplo, que tienen la hojita diferente. Hay rosas con botón, rosas abiertas. Miren, y también por acá hay cositas de fiesta. Ya saben, para decorar las fiestas infantiles. Bueno, cualquier, cualquier fiesta. Y allá adentro también tienen otro espacio donde tienen un poquito más de cositas de fiesta. Aquí nada más les comparto lo que tienen a la entrada. Pero sí, sí tienen un poquito más de decoración. Miren, estas banderillas. Dice felicidades. Ay, ya no le alcanzo a leer, chicas. Y ahí creo que en tres colores. Es amarillo, azul y rosita. Y vénganse por acá, chicos. Miren la viruta. Esta viruta de diferentes colores. Esta he visto que se la ponen a las plantas artificiales en la parte de arriba. Igual también piedritas. Miren, hay mucha, mucha piedrita. También aquí en Modatelas. En Parisina también hay, chicas. De hecho ya les tengo un recorrido también de Parisina. Se los voy a mostrar. Sale después de este para los que quieran ver que hay en Parisina. Y vean. Viruta de colores. Está muy bonita, chicos. Está muy padre. Para las que se dedican a las manualidades. Pero mis favoritas son las piedras de río estas. Miren, acá hay más flores. También llegaron estas flores de novedad aquí a Modatelas. Tienen ese detalle como doradito. Parece como panal. Miren. Están bonitas. Sobre todo las naranjas y las doradas se me hicieron bonitas. Pero también hay moradas, azules. Y vean. Estas me encantaron. Se me fue el nombre de estas flores, chicos. Pero me gustaron bastante. Miren. ¿Serán lilies? Se parecen a las lilies. Pero están muy bonitas. La verdad es que sí parecen flores naturales esas. Vean. Aquí están estas otras. Que pues ya no se ven tan naturales. Pero igual hay. Miren. Esta es otra que también se me hace muy bonito. El color para esta temporada de primavera. Aquí están estas otras varitas. Aquí están estas otras varitas. Vean, chicos. Aquí tienen un contenedor con cositas desde $24 pesos hasta $100, $130 pesos. Son cositas de otras tiendas. Tiendas extranjeras. Creo que hay cositas como de estas tiendas que se llaman DJ Max. Que son muy populares allá en Estados Unidos. Y aquí ponen este contenedor. Ya tengo como que desde a principios del año pasado. Viendo que ponen este tipo de contenedores con productos de esas tiendas. Incluso del Dollar Tree también he llegado a ver cositas. Y miren. Todo esto que hay aquí. Para las que les interese. La verdad es que estas almohadillas para el viaje están bastante bien, chicos. Porque se ven de muy buena calidad. Tienen un precio. Bueno, ese día les pregunté a las chicas. Y me dijeron que estaban a $100 pesos las almohaditas. Y pues están bien. La verdad es que están bien porque, por ejemplo, en Walmart las llegas a ver en $135, $170, $200 pesos. Y pues no nos dan tan mal. Miren, hay bastantes, bastantes cosas. Tendrías que echarte un clavado para ver, pues, qué te puede servir, qué necesitas o cosas así. Hay cinturones. Es que hay de productos de todo. Miren, ahí están estos vasitos retráctil. Que son para llevarlos en el bolsillo. Miren, moldes. Bolsitas, carteritas. Ahí, ahí se me cayó. Miren. Hay bastantes productos en estos contenedores. Esta libreta me encantó, chicos. Me gustó bastante porque tiene esta opción para... Estos orificios para meterlos en una carpeta. Y se me hizo bastante bien. O igual si la quieres coser. Miren para mis anotaciones. Pero de esa no preguntamos el precio porque había bastante gente. Y pues de aquí a que nos dan el precio. Y bueno, chicos. Ya saben que nos encanta andar por aquí, por las tiendas. Para los que están aquí por primera vez. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Y bueno, chicos. A todos los que están aquí por primera vez. Les agradezco muchísimo. Les invito a que se suscriban. Y a todos los que están ya suscritos. Y que me siguen de hace tiempecito. Se los agradezco muchísimo. Gracias por su apoyo. Ya he estado viendo que YouTube de nuevo me empieza a sugerir. Y eso es gracias a que le dan like. A que comparten. A que me hacen un comentario. Por eso siempre les digo. Es bien, bien importante que me hagan un comentario. La verdad es que se los agradezco muchísimo. Y todavía mucho más. Si me ayudan a compartirlo. Gracias. Y miren chicos. Encontré esta paletota. Bien bonita. Como para ponerlo de centro de mesa. Ya saben. En las fiestas infantiles. Estas torres. También para poner los snacks. Miren. Aquí. En esta parte de aquí chicos. No sé qué agarré. Que me llené como de tierra. O no sé qué sería. Miren. Está este estante. También lleno de cojincitos. Para decorar los espacios. De tus niños. A 99 pesos. Miren. Está este. Miren qué bonita. Parece una zanahoria. Un osito. Y bueno. Ya no voy a seguir agarrando más. Y miren nada más. Qué mano chicos. Definitivamente. Así termino con las manos a veces. Vean. Aquí está otro contenedor. Y este tiene un montón de listones. Desde 9.99 a 39.99. Miren. Así cuando veo un contenedor. Con estas ofertas. Es cuando aprovecho chicos. Y me hago de mis. De mis materiales. Para tener ahí en casa. La verdad es que están súper padres. Hay muchos muy padres. Y de temporada. Ahí para que le busquemos. Miren. Allá abajo tienen otra caja. Miren blonda. Para aquellas que se dedican a coser. O hacer disfraces. Y todo eso. Siento que. Aquí van a encontrar muchas cosas. Que les van a ayudar. Que les van a servir. Miren este por ejemplo. Y ya por acá chicos. Encontré. Los mosaicos. De pasto. Miren. 199. Los grandes. Los mosaicos. Estos cuadrados. No. No tenían precio. Pero estos. De que parecen alfombrita. Sí. Miren. Este fue mi favorito. Me gustan estos. Porque están grandes chicos. No están como los de prichos. Que son más chiquititos. Sino que esos son. Bloques grandes. Y esta pues. Es como una alfombrita. Miren. También encontré. Este tapete para corte. O tabla para corte. Es pequeña. Pero es por si tú necesitas. Algún día. Algo práctico. Pues aquí está esta. La verdad es que está muy práctica. Se me hizo bastante bien. Para que no andes ahí cortando en tu escritorio. Bien chicos. Más portarretratos. Les digo. Siguen trayendo cositas. Como de otras tiendas. Aquí a Waldos. Había mucho portarretrato. Vean. Ahí les dejo el precio. Para que más o menos se den una idea. Son como de plástico. Los marcos. No son madera. O otro material. Vean. Otro producto. Que también es raro. Encontrarlo aquí. En una tienda de telas. Pues son lentes. Y también ya tienen lentes aquí. En moda telas. Está curioso. Como ven ustedes. Esos están bonitos. Y vean chicos. Aquí encontré. Estas bolsas. Super padre. De yute. Creo que son de yute. Con contornos de diferentes colores. Esta es natural. Esta está padrísima. Miren. Para el 10 de mayo. Si vas a hacer una reunión. En tu casita. Con algunas mamás. Estas bolsitas. Pueden ser un buen. Un buen detalle. Adentro les puedes poner. No sé. Un kit de. Este. De ahorita. Lo que está súper de moda. El skin card. Una toallita. Facial. No sé. Agua micelar. Miren. Están muy bonitas. Y aquí por ejemplo. Hay una de color negro. Que fue mi favorita. Esta negra. Que le puedes. No sé. Hacer un. Un dibujo padre. Y va a verse. Todavía mucho mejor. Me encanta. Me encanta. Esta está muy bonita. Y hay bastantes. Hay dos o tres tamaños. Creo. Miren. Si. Está este. Este. Y este. Que está más alargadito. Pero la verdad. Es que están súper bien. Miren. Están esos tres. Esos tres tamaños. Están muy padres. Estas bolsitas. Sinceramente. Miren. Esta cuesta 59. Para que se den. Más o menos. Ideal del precio. Porque las otras. Pues no. Creo que no lo tenían. Y miren chicos. Encontré. El 9.99. Esta tira. Es una cenefa. Por si tú quieres. Decorar un espacio. Trajieron esta novedad. Trajieron cenefa. Ya tenía tiempo. Que no las veía. Es para pegarlas. Es para pegarlas. En el borde. De las paredes. Y miren. Que de poquito espacio. Hay chicos. No sé por qué. Ahora tienen así. Moda telas. Hay muy poco espacio. Para pasar. Aquí incluso. También. Miren. Acá. Miren. A 14 pesos. Las toallitas. Para limpiar. Estas estaban en otro precio. Miren. Pero hay bastantes. Miren. Aquí está súper. Súper reducido el espacio. Hay un contenedor. De almohaditas. Que esas ya también. Se las he mostrado. En otros. Y. Pues. Vénganse por acá. Chicos. Acuérdense. De irme a visitar. Allá. Por mis otras redes sociales. Ya les he estado subiendo. Más cositas. Aquí por video short. Para aquellas que no tienen. Otras plataformas. Me vean aquí por video short. En videos cortos. O aquí por youtube. Y miren chicos. Qué bonita tela. Me encantan. Estas telitas. Les voy a hacer un video. De telas. Porque de repente. Siento que les muestro. Mucha mercería. O decoración. O cositas así. Para hacer manualidades. Pero les quiero hacer un video. De telas. Porque la verdad. Es que sí encontré. Bastantes bonitas. Por allá me encontré. Una mesa. Súper grande. Que tenía tubos de tela. Como que tenían. Mucho de ancho. Para aquellas que anden. Buscando telas. Así. Que tengan. Más de un 80 de ancho. Miren. Es este. Que está aquí. Y. Pues bueno chicos. Ya estamos llegando. Al final de este video. Espero que les haya gustado. Si fue así. Ya sabes. Suscríbete. Comparte. Dale like. Y nos vemos en los comentarios. Gracias a todos. Por estar aquí. Por haberme ayudado. A que nuevamente. YouTube me siga recomendando. Ya sabes que. Eso se logra. Con un like. Compartiendo. Y comentando. Saluditos a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí.